El hipsterito violador observa a su presa desde la maleza dispuesto a atacarla. Este es el segundo y cuesta pillarle el truquillo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Como recordáis en el anterior analicé un poco por encima, visteis mis primeros minutos de juego. En este caso lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar cómo desbloquear al jefe secreto del DLC. ¿Qué jefe secreto? Como recordaréis, seguramente habéis visto mogollón de reviews que dicen que tiene cuatro jefes. Mentira, este juego tiene cinco jefes, cuatro que son obligatorios. Como ya he avisado antes, va a haber spoilers, así que si no habéis quitado ya el vídeo, este es el momento para quitarlo. Vale, procedo con los spoilers. Hay cuatro jefes obligatorios, que son el huérfano de Kos, que es el último. María la cazadora, que es el penúltimo. Hay un jefe que no recuerdo nunca el nombre, que son varios gigantes que usan hechizos y que también te pegan a melee. Y luego está el primero de todos, que es el cabronazo excelentísimo del juego, que es Ludwig. Ay, vais a ver lo mucho que me cuesta matar a este matado. En fin, no estaba lúcido. A quién queremos engañar, no estaba para nada lúcido. Bueno, esos son los jefes principales, esos cuatro. Los he dicho en orden inverso, os habéis dado cuenta. Y luego está aparte Lawrence, el primer vicario. Durante este vídeo vais a ver gameplay, vais a ver de hecho dos intentos con mi tercer personaje, un cazador que me gusta llamar el hipster. Seguramente os pondré al principio o algo, algún cliché tonto o no sé, ya veré que se me ocurra de cómo es. Y mucho cuidado en esta zona. Bueno, antes de nada, para coger el objeto tenéis que activar el ascensor y volver sin volver a activarlo. Es decir, tenéis que subir, usar una lámpara, volver al sueño del cazador, venir aquí a través de una lámpara anterior y venir a coger este objeto que es la calavera de Lawrence. Está bastante escondida y de hecho ahí también hay un arma. Hacéis bajar el ascensor, os coláis antes de que el ascensor baje y podéis conseguir el cañón de la iglesia. Pero bueno. Y también tened cuidado porque cuando llegáis a ir por primera vez hay dos cazadores. No son muy difíciles, pero estando juntos os van a matar con mucha facilidad. Llevad al cazador a melee abajo y dejad al cazador mago para después. Y no son mucho más complicados. Bueno. ¿Qué llevo de equipo? Bueno, como he dicho, soy nivel 55 en una build equilibrada. Es decir, uso tanto destreza como fuerza. Porque como ya sabéis, la espada de Ludwig es a B con ambas cosas. Lo cual, entonces te renta tener ambas bastantes subidas. Y como a partir de 30 las estadísticas suben menos, pues decidí dejarlas en 30. Y luego también tiene vitalidad y algo de aguante. Es una build un poco rara, pero en fin. De equipo, pues llevo una mezcla. La verdad no lo sabría decir. Llevo creo que el peto de ejecutor. El sombrero de cazador. Y la verdad los guantes y lo demás no sabría que decir. Supongo que también llevo el set de cazador, pero no estoy 100% seguro. Bueno, para venir al jefe secreto una vez consigamos la calavera de la URSS. Tenemos que venir aquí. A la catedral donde está la vicaria Amelia en el mundo real. O en... Bueno, mundo real en Jarlan. Entonces podéis pasar de aquí directamente. Pero como yo veo que aquí puedo invocar a Valter. Ojo, no es necesario invocarlo. Eso ya depende de cada uno. Yo en la primera vez que maté al boss. No lo invoqué porque no lo tenía como disponible. Pero si lo llego a tener como disponible, sin duda lo hubiera hecho. Porque el boss es realmente peligroso y muy complicado. No obstante, tiene el mismo set. Vais a ver ahora cómo es el boss. Que... Bueno, hola Valder. Valder recordaréis que es el que metieron con el parche este de la liga. Que es el que te da todo el rollo del pacto. Y que te da la runa esta de impureza. Pero bueno. Veis ahí el jefe al fondo. Está ahí tirado diciendo. Mi vida es una mierda, tío. O está llevando la peor resaca de la historia. Bueno, aquí me doy cuenta de que antes no lo hice. Y os pongo la calavera de Lawrence. Para que veáis lo que pone y tal. Bueno, qué guapo eras, Lawrence. Mmm, hermoso. Y vamos directamente contra él. Como veis, es exactamente idéntico. Quitando por el tema de que está en llamas. Es exactamente idéntico al primer jefe del juego. La bestia clérigo. Del juego original, me refiero. Y realmente es prácticamente el mismo jefe hasta cierto punto. ¿A qué me refiero con esto? En la fase que vais a ver ahora. Antes de que me mate por primera vez en el vídeo. Vais a ver que su set de movimientos es prácticamente idéntico al de una bestia clérigo normal. Es prácticamente calcado. Bueno, esta escena me encanta porque despierta simplemente por el hecho de que sabe que llevas encima su calavera. Y parece que es el sentimiento de querer recuperarla a lo que le levanta. Y aquí confirmo evidentemente que lo que tiene es una resaca del copón porque se lleva la mano a la cabeza. Oh, tío, no sé qué hice anoche. Dame, dame mi calavera. Bueno, como decía, os recomiendo invocar a Valder para que al menos os haga un poco de tanque durante la primera fase. Ya que la segunda es realmente compleja. Llegaremos a ella. Primero, vamos a ver un poco de gameplay de la primera fase antes de que me mate. De hecho vais a ver el momento, el instante perfecto en el que demuestro por qué a este jefe hay que venir a más de nivel 100. Sí, como he dicho, a más de nivel 100. En Game Plus sería más de nivel 200. Yo en la partida principal, que era con el personaje con el que subí en el anterior vídeo, lo mate a la tercera vez, o a la segunda, no estoy muy seguro. Y a nivel 190 me costó un horror matarlo. Pero un verdadero horror. No porque su primera fase sea muy difícil, que de hecho lo estáis viendo, se pueden esquivar sus ataques con facilidad. Quitando el hecho de que ahora hacen ares de fuego. Lo cual lo vuelve extremadamente peligroso a corta y media distanza. Prácticamente, si os da con un golpe a corta distancia, es decir, si os da con el golpe y con la onda, estáis muertos. Ya veis que aun esquivando sus golpes es capaz de darme con la onda expansiva. Es realmente peligroso. Y aquí está el momento. Oh, justo en la cara. Es, ha sido instable. Bueno, hacemos un barrido y entramos en el segundo intento. En esta partida aún no lo he matado, solo quería que vierais la segunda fase, así que grabé. Los intentos que hicieron falta. De hecho, fue bastante curioso porque el primer intento me mató insta-kill con ese golpe. Ya lo habéis visto. Esta vez sí que vamos a llegar a la segunda fase. Bueno, estoy viendo más o menos el set de movimientos. Como he dicho, es prácticamente idéntico. Ahí he visto algún vídeo de gente extranjera usando armas más lentas pero más fuertes. Pero sí, yo solo preferir la espada de lujo y por su versatilidad, porque puede volverse una espada más fuerte con el despliegue o con el truco, como prefierais llamarlo. Y mientras está así en forma corta, es muy rápida y no gasta tanto brío. No sé, eso ya depende del gusto cada uno. Si preferís llevar el hacha del cazador, no hay ningún arma canon para este bicho de momento. Hasta que alguien diga lo contrario. Id con el arma con el que os sentáis más cómodos. O sea que, como repito y reitero, el jefe es muy difícil y muy peligroso. Por no decir que es el jefe más difícil al que me he enfrentado durante todo el tiempo que llevo de juego. Porque, aparte del hecho de que hayas de fuego, de que tiene mucha vida, de que tiene mucho daño. A diferencia de la bestia clérigo, conseguir dejarlo vendido para hacerle un ataque en visceral es muchísimo más complicado y requiere muchos más golpes. Conseguimos dejarle aturdido entre el NPC y yo, pero aún así no le hacemos el daño suficiente como para que se quede vendido y le podamos hacer un ataque en visceral. También tiene ese ataque bastante peligroso que no tiene la bestia de clérigo, que se abalanza con su cuerpo encima de ti. También te puede hacer insta-kill con eso, no solamente con el golpetazo de su mano más grande. Bueno, ya vamos más o menos por un tercio de la barra del boss. De hecho, nos estamos acercando ya al final. Aquí decido ponerme el arma desplegada, no por hacer más daño, sino por intentar dejarlo en ese estado de invulnerabilidad. Pero es bastante difícil. De hecho, veis que le estoy pegando mil de vida y el bicho apenas se muta. Bueno, Valter no va a durar mucho más. Eso sí, una recomendación. Intentad mantener la vida siempre por encima. Por no decir prácticamente llena, iba a decir siempre por encima de la mitad, pero prefiero decir que esté siempre al máximo, porque en cualquier momento os puede hacer insta-kill. Y vamos a llegar a la segunda fase. La segunda fase, o tercera, depende de cómo lo consideréis, yo lo considero segunda porque durante el resto no hace gran cosa, que es cuando pierdes las piernas. Aquí es cuando se vuelve más peligroso. Todos sus golpes os dejarán vendidos. Y si os coméis todo el set entero de golpes, moriréis. Además, allí por donde va, va dejando lava, como estáis viendo. Esto ya pone la pelea mucho más difícil. Ese golpe, si estáis cerca de él, os hará insta-kill. Hay que tener mucho cuidado con este bicho. Bueno, está aquí, en mi caso, con mi nivel y con el nivel que tenía antes. La armadura de Henrik, de la de que da resistencia al fuego, es una muy buena opción. Pero no os salvará de si os quedáis pillados en la lava o si os empieza a golpear con sus siete movimientos. ¿Cuál es el truco? El truco que uso yo es, me mantengo lejos de él, intentando que no me dé, evidentemente. Y espero, ahí no sé ni cómo esquivo eso. Y espero a que ha quedado un ataque. Vamos a ver si, de hecho creo que ya lo he hecho antes, pero estoy viendo esto en directo también, así que por eso estoy narrándolo un poco. Vamos a esperar un poco a ver si hace el ataque en concreto. Y ahí. Cuando mueve la cabeza de esa manera va a escupir lava. Ese es el momento perfecto para acercarse, pegarle un golpe o dos y escapar corriendo. Como veis, de un guantazo os me baja prácticamente toda la vida. Es un jefe extremadamente peligroso. Hay que tener muchísimo cuidado con él. Bueno, ya es la aventura que en este intento evidentemente no voy a conseguir matarle. No le hago el suficiente daño como para que mis incursiones mientras escupir lava le hagan suficiente pupa en relación. De hecho veis que le pego tres golpes, le quito solamente 500, lo cual en su barra de vida no es nada. Aquí sinceramente no sé ni cómo escapo con vida. Y ya veis. Si os arrincona, rodad. La típica estrategia de dual power roll, pues a lo bestia. No permitís que os arrincone. Estaréis muy peligroso. De hecho ya sin saber qué hacer saco el mazo, tiro el cañonazo. ¿Veis que el cañonazo? Que lo tengo subido también a más seis. No le hace prácticamente nada. No sirve el cañón contra él. De hecho me di cuenta en este intento. Durante mis intentos con la anterior cuenta simplemente peleé contra él cuerpo a cuerpo. Ya que tenía daño más que de sobra. Pero aquí iba bastante justo y por lo que se ve lo acabé pagando bastante caro. De hecho no voy a tardar mucho más en morir. De hecho prolongo más el enfrentamiento de lo que debería. Y estoy diciendo de hecho un mogollón de veces. Perdón, perdón, lo siento. Vale. ¿Cómo saber cuándo va a usar el lichor de llamas? Ya os lo he dicho. Cuando mueve la cabeza hacia así para luego moverla hacia adelante es que va a usar la llamarada. Y aquí es cuando estoy a punto de... Ah, no. De hecho voy a durar un poco más todavía. Pensé que ya se iba a cascar. Vale. ¿Cómo voy a morir yo? Pues como os puede pasar a vosotros. Si tocáis la lava y estáis cerca de él, daos por muertos. Daos por muertos. No tenéis escape a partir de ahí. Aunque la verdad reconozco que aguanté bastante más de lo que yo creía. No sé. Hasta a mí me sorprende haber aguantado tanto con nivel 55. Bueno, mucha gente preguntará y seguramente preguntó en muchos otros sitios. ¿Cuál es el nivel para New Game Plus? El nivel para New Game Plus es 120-180 pero contra este jefe yo recomiendo 200 o superior. Y tener el arma más 10. Es obligatorio tener el arma más 10 contra este bicho. Bueno, ya estoy a punto de ligar la... No, todavía queda un buen rato de intento. Aguanto bastante, lo cual es una pena porque el intento estaba saliendo bastante bien. Pero ya estaba viendo yo que me estaba atascando mucho a la hora de hacerle daño. Igual, si hubiera sido un poco más paciente, hubiera conseguido hacerlo, pero... Quitarle tantísima vida a un jefe solamente dándole una hostia cada minuto. Se hace tedioso y aburrido. Bueno, ahora sí acabo de ver en el reproductor que ya estoy a punto de morir. Y aquí es cuando la cago. ¿Veis? Me golpea con su lanzallamas, estoy rodeado de lava y él está justo delante de mí. Lo que llamamos una trampa de manual. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Like y favoritos si os gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos mucho y hasta la próxima.